Top 6 Belinda y Christian Nodal celebran 11 meses de noviazgo, su amor es algo que todos quisiéramos vivir. Hola, les comento que este 4 de julio Belinda y Christian Nodal celebraron 11 meses de haber comenzado su relación y aunque los famosos no compartieron con sus seguidores los detalles de cómo festejaron este día tan especial, Belinda dejó ver en sus historias de Instagram los momentos hogareños que está disfrutando con sus nuevos bebés, quienes llegaron a su vida y a la de su prometido Christian Nodal este año. Se trata de Blue, el perrito que recientemente llegó a su familia y de cuatro, el chihuahua que le regaló el cantante a su prometida. Belinda se mostró descansando mientras abrazaba a los dos perritos, quienes se encontraban recostados encima de ella durmiendo. En las últimas semanas, los futuros esposos no han publicado muchos contenidos sobre su relación sentimental, sin embargo, han sido captados en los momentos más íntimos que disfrutan después de haberse comprometido. Los enamorados fueron captados recientemente mientras paseaban y salían a comprar junto a sus perritos. Tanto Belinda como Christian Nodal lucieron atuendos relajados y abrigadores, demostrando así que, en su día a día, disfrutan de una vida casi normal. La relación entre los cantantes comenzó gracias a La Voz, programa a través del cual se conocieron. Desde entonces, ambos han llenado sus redes sociales de momentos en los que demuestran su amor. Aunque su relación surgió de forma repentina y varios medios especulaban que no durarían ni un mes juntos, con el paso del tiempo los cantantes han demostrado que el amor que se tienen es sólido, sano y estable. Los artistas pasan mucho tiempo juntos y así lo demostraron el mes pasado cuando el intérprete de Adiós Amor realizó una serie de conciertos en Monterrey, presentaciones a las que su prometida asistió y se le pudo ver como una verdadera fan de su novio, cantando y bailando. El pasado mes de mayo, los famosos compartieron abiertamente su compromiso matrimonial, cumpliendo así las especulaciones sobre el futuro de esta pareja que ha enamorado a millones de personas. Y aunque hasta el momento no han confirmado una fecha de boda, se dice que hay fuentes cercanas a la intérprete que afirman que podrían casarse por lo civil en España a fines del mes de agosto. Y bien, ¿qué opinas de la forma en que el amor de Belinda y Cristian Nodal sigue creciendo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Catalina Aránguiz, Álvaro Wasner, Alejandro El Pro 2010 Roblox, Follower of Rivan, Ángel Tadeo Horta López, Mario Rodríguez, José Juan García, Peter Parker, Liliana Lozano Sánchez y Laureano Ferreira. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.